Música Sí, buenísimo, la verdad que un gran podio con posibilidades muy concretas de haber podido ganar sumamente contento de haber terminado esta etapa regular de esta manera muy competitivo, tratando de buscar la victoria permanente de la primera vuelta hasta la última fue una carrera increíble porque pude combatir cuando corres de esa forma y vas para adelante, ya no tenés que estar mirando el espejo porque atrás no, lo tenés controlado el tema así que está bueno eso nada, el objetivo cumplido, haber entrado al playoff se viene un nuevo campeonato así que muy contento con el Puma Energy y el de Racing muy muy contento, feliz y contento por el equipo por el staff técnico del equipo que me entregó un gran auto Música 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 Música